Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Bessa por aquí y hoy les tenemos un lanzamiento de una camioneta que ya conocíamos, que ya probamos, de hecho les podemos dejar por ahí el link de la prueba que hicimos hace un tiempo atrás, pero que ahora se estrena en una gama mucho más completa, con algunas novedades como esta versión que está aquí, la versión con caja automática, que integra algunas mejoras en el motor, en el equipamiento, pero manteniendo las principales características que ya conocíamos de esta Photon G7. Se trata de una camioneta mediana que llega a Chile importada por CIDEF y que trae una propuesta de valor bastante interesante por los precios que tiene y por supuesto también por todo el equipamiento que integra. Así que bueno, antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para eso apreten el botón aquí abajo que dice suscribirse y además apreten una campanita para que les llegue un aviso cada vez que es un video nuevo. Espero que en nuestras redes sociales nos van a poder seguir, también me pueden seguir a mí, arroba RutaMotor, no, arroba Gabo Aesa y por supuesto pueden visitar RutaMotor.com para encontrarse con la mejor información. Así que vamos a conocer este lanzamiento de la gama completa de la Photon G7. Bueno y aquí estamos en el lanzamiento de la Photon G7, una camioneta que nosotros ya probamos hace un tiempo, pero que ahora llega en una gama completa. Comenzando desde los $15.490.000 para la versión 4x2 con caja manual, después siguiendo con la versión 4x4 con caja manual a un precio de $16.490.000, todo más IVA, hasta la tope de línea que es esta que está aquí, que esta además tiene algunos equipamientos extra porque esta es una de los gerentes, que es una nueva versión que se integra con caja automática a un precio de $21.990.000. Esta Photon G7 llega con un equipamiento muy completo en todas las versiones, todas las versiones integran climatizador, 6 airbags, llantas de aleación y un equipamiento que se los voy a mostrar luego en una manual, pero que en esta automática que tenemos aquí, que es la gran novedad de la gama, integra control de estabilidad, integra cámara de 360 grados, integra un nuevo motor que es el mismo 2.0 pero con mayor potencia, la versión con caja manual tiene 147 HP y 330 Nm y esta versión automática tiene un motor de 160 HP y 388 Nm asociado a una caja automática de 8 velocidades. El interior es similar en ambas con asientos recubiertos en ecocuero, volante de ecocuero y esta versión como les decía automática integra un poco más de equipamiento, asientos eléctricos, tenemos también esta caja automática de 8 velocidades, un sistema de tracción con un modo auto, la versión manual tiene solamente las posiciones normales 2H, 4H y 4Low y aquí además gana la versión auto. Aquí tenemos también control de estabilidad, control de descenso, control de partida en pendientes y cámara de 360 y tres modos de manejo normal, eco y sport. Aquí vamos a encender el motor, ya que todas las versiones de la Photon tienen este mismo interior que tiene luz ambiental, tiene este sistema multimedia también con cámara de retroceso que esta que está aquí tiene cámara 360 pero las versiones manuales tienen cámaras solamente de retroceso. Todas integran además este interior con ecocuero que la verdad que se ve bastante bien armadita y que replica un poco lo que probamos nosotros hace tiempo solamente que no era la versión final. Esta además automática encontramos paddle shift, un detalle bien interesante que por supuesto hace que sea más entretenida de manejar. Todas las versiones vienen con botón de encendido, con bueno climatizador, asientos calefaccionados, así que básicamente varía un poco en el equipamiento que vamos a encontrar en el interior y también básicamente en su motorización. Esta también versión nos dijeron que tiene algunas mejoras en la aislación, como podemos ver tiene un poco de mejores materiales y también nos comentaron que tiene una mejora en la suspensión. Si bien ambas cargan, homologan la misma capacidad de carga, 950 kilos, la automática al parecer tiene una mejora en la suspensión que la hace un poco más cómoda. Esta que está aquí como les decía tiene una mejora en la suspensión, está con un levante, está con estas llantas también de 17 pulgadas que hace que se vea muy bonita y por supuesto también la elevación del eje delantero hace que se vea mucho más proporcional. Bueno aquí estamos en la presentación en realidad de la G7 oficial, la verdad que esta camioneta ya la habían podido probar pero no fue en su versión final, así que aquí tenemos una variada muestra de colores y de distintas versiones de esta camioneta que llega a Chile con precios desde los 15 millones 4.90 más IVA para la versión 4x2 con caja manual, que si no me equivoco debería ser una de estas que está aquí, vamos a ver, no, esta es 4x4, pero que es una camioneta que llega bastante completa para el trabajo. Luego sigue en precios la versión manual 4x4 con un precio de 16 millones 4.90 más IVA y finalmente hay una gama de bastantes opciones hasta llegar a la más equipada que es la nueva que se agrega ahora en este momento y que estamos conociendo hoy día, que es la automática a un precio de 21 millones 9.90 más IVA integrando un poco más de equipamiento que la manual. Les voy a mostrar aquí también algunos detalles del interior, como pueden ver cuenta con llantas ARO 18, frenos delanteros de disco y traseros de tambor. Todas las versiones vienen como esta que está aquí con asientos tapizados en ecocuero, botón de encendido, climatizador, asientos calefaccionados, 6 airbags y las versiones más equipadas integran algunas novedades más como volante de cuero, la versión automática integra por primera vez cámara de 360 grados, también integra un nuevo sistema de tracción que se los voy a mostrar después, pero para hacer la versión de entrada es una camioneta muy equipada y bastante interesante, aunque quedó al debe al no ofrecer control de estabilidad. Bueno y aquí tenemos otras muestras, porque la marca nos quiso demostrar cuáles son los distintos usos de esta camioneta, entonces tenemos acá una pensada en el deporte, otra pensada acá más en el trabajo, aquí tenemos por supuesto con un equipamiento de rack en la parte trasera y finalmente una acá pensada en la minería, donde podemos ver el kit minero, pero todas aquí tienen el mismo tren motriz, caja manual, tracción en las cuatro ruedas, motor turbodiesel de 2.0 litros con 147 HP y 330 Nm de torque, cámara de retroceso, 6 airbags y quedando al debe el control de estabilidad y solamente reservado para la versión automática topelera. Bueno amigos y aquí me despido de este lanzamiento donde la verdad pudimos conocer ahora desde la marca y un poco en algunas pruebas que hicimos aquí en un campo desde Curacadí, de esta nueva Photon G7, una camioneta que llega con esta nueva versión automática que creo que es una muy buena noticia para la industria, además de una gama bastante amplia con versiones 4x2, 4x4, todas motor turbodiesel y un buen nivel de equipamiento, aunque sigue quedando al debe el control de estabilidad en las versiones manuales. El resto me parece que es una muy buena propuesta de valor y que además yo por lo menos he sabido que esta camioneta ha andado bastante bien y al manejarla se siente bastante sólida, así que bueno, los dejo invitados como siempre a que nos dejen sus comentarios, a que nos compartan y a que estén atentos aquí a todo el contenido en RutaMotor.com. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!